Música No esperaba este recibimiento en verdad pues fue sorprendido, mis hijos me esperaban nada más mis hijos pero nunca tanta gente tantos fotógrafos bueno, y mi esposa wow, fue impresionante, un poco triste porque no estaba uno de los periodistas que yo quería que estuviera hoy en día pero bueno, así es la vida así que ese título también era dedicado a él, a Johnny González y a mis hijos así que gracias, verdad muy gentil de su parte venirme a recibir oye, mi plan inmediato es sinceramente comprarme buena casa para mi hijo y mi familia y mi esposa y disfrutar con ellos ya que este que está aquí es el que muy poco me ha visto y mis hijas y mis hijos y bueno esos son los planes inmediatos disfrutar con mis hijos oye, ahorita, mira, tuve una pelea tan dura que no quiero saber ahorita de defensa si no hay vacaciones mira, en lo que pensé las siete razones que tengo aquí mis hijos dije, tanto esfuerzo que yo hago por ellos para acabarlo en tan solo un rado y a veces me vino Johnny que le hice una promesa que le iba a ganar el título y wow, eso también me ayudó y eso fue lo que se me vino al mundo si se ponen a ver el video en ese rado yo salí con una determinación de acabarlo también en ese mismo rado y terminé mandando pero no se dio hasta que di, di, di y se dio el knockado de él también todos los que están atrás míos son países asiáticos Filipinas Japón y Tailandia así que sería un país asiático así que probablemente sea un país asiático o donde mi apoderado decida mira, sinceramente esta fue la mejor preparación que tuve para esta categoría no tuve problemas con el peso ya tres días antes, cuatro días antes estaba yo marcando peso, comía bien porque hice las cosas correctas no abusé de la alimentación comía sano no, no estaría abandonando esta categoría todavía Dios me diga antes si hay rivales ahí estaré yo mi organización es la AMB yo con ella fue la que me dio el chance fue la que me dio la oportunidad y con ella Patriz Muerte si hay que unificar unificaremos pero me quedo con el cinturón de la AMB siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!